Nos vertió nuevamente un sorteo mensual de la rifa solidaria por una orden de compra de mil pesos, la beneficiaria fue Peretti Marisa, otra orden de mil pesos, Acasto Eva, y la orden de compra de mil quinientos pesos, Zurmuler Silvia. Bueno, la venta por supuesto quizás ha mermado, pero sí, siguen la gente pagando y colaborando. No, sí, sí, sigue, la verdad que sigue bien, la rifa continúa las cuotas cobrándose bien, no hay bajas, bien, la gente está respondiendo, a pesar de la situación económica, está respondiendo bien con nosotros. Bueno, Connie, también hay que agradecer, porque usualmente hay gente que ha colaborado en su momento para poder realizar la folletería. Sí, claro, le agradecemos a Procilo, CableNet, Arcol, sucesores de Alejandro Bruno, Comuna de Santa Clara de Buenavista y Tancho TV. Bueno, hoy en un lugar distinto, parece que se realizó el sorteo mensual, pero la idea es que siempre sea abierto a todo el público. Exactamente, siempre esperamos al público en general que se acerque, los últimos viernes de cada mes que hacemos el sorteo mensual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!